Buenos días, estamos con la señorita Victoria Soto quien nos va a dar un detalle corto de la exposición que ya mantuvo sobre la lanolina Victoria, un resumen de su exposición Buenos días compañeros, buenos días doctor Yo les voy a hablar sobre la lanolina La lanolina la podremos obtener gracias a las glándulas sebáceas que producen las ovejas Uno de los países mayores productores de lanolina son Argentina, Inglaterra, entre otros Australia nos decía el biólogo Australia también, tiene un costo aproximado de los 500 gramos y tiene un costo aproximado de 114,84 dólares La lanolina la podemos encontrar en lo que son brillos labiales, los que sirven para limpiar los zapatos también También es una materia prima para lo que es la vitamina D La encontramos también, vienen en base de tambores de hierro de alrededor de 150 kilogramos Y eso cuesta dinero, ese tambor de hierro es Costoso Ideal Bien, ¿qué más? Eso es lo más sintetizado y breve ¿Y la hoja de seguridad? No es considerada común en los sustancias peligrosas Bien, los estudiantes recibieron una hojita Tienen que archivarla Yo les pido un fuerte aplauso para la señorita Hice una bonita exposición Aplausos 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 Aplausos